My heart beats flamenco, the more that we dance low I'm losing myself to un eco de amor One touch, si te doy tu medal, si este juego me pone Hands up, si llevamos disfraz este sueño se rompe Oh my, un silencio de más, sin más me recorre Cada secreto en tu piel, es un boceto en mi piel Mama told me, no more kissing a stranger Cause they only, good for a night Mama show me, tú que ves desde fuera, y esta vez sea la buena ya My heart beats flamenco, the more that we dance low I'm losing myself to un eco de amor Flamenco, te busco y te encuentro Me das, yo me acerco a tu corazón Oh my, un silencio de flamenco Don't speak Deja que solo seamos un sentimiento Don't leave No te vayas mañana, no remar al viento No, no quiero que acabe tonight Si es contigo me siento tan high Dime cómo quieres, cómo quieres, come on and show me Mama told me, no more kissing a stranger Cause they only, good for a night Mama show me, tú que ves desde fuera, y esta vez sea la buena ya My heart beats flamenco, the more that we dance low I'm losing myself to un eco de amor Flamenco, te busco y te encuentro Me das, yo me acerco a tu corazón One, two, three, one, two, three Flamenco, te busco y te encuentro Me das, yo me acerco a tu corazón I'm beating flamenco Uno, dos, tres, uno, dos, tres Baila sin miedo flamenco Que todo queme por dentro Uno, dos, tres, uno, dos, tres Vuela conmigo en silencio Hasta el final de los tiempos My heart beats flamenco, the more that we dance low I'm losing myself to un eco de amor Flamenco Flamenco, te busco y te encuentro Me das, yo me acerco a tu corazón I'm beating flamenco